Y cuando sanamos, es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos. Décimo Encuentro Internacional de Mentes Maestras. Porque nosotros no damos lo que no tenemos en el corazón. El evento inspiracional más esperado del año. Y nosotros debemos hacer la diferencia en este mundo. Reserva tu espacio ahora mismo, llamando al 1-732-772-3117. Y por eso estoy aquí, porque por mucho tiempo estuve con mucha resistencia al cambio. Una producción de www.centrodesuperacionpersonal.com Donde tu éxito es nuestra misión.